En realidad es impresionante aprender directamente de la cultura en un país como este, sobre lo que significa para la humanidad misma, el coliseo, las ruinas. Es impresionante el paralelismo que hace en realidad con la vida misma respecto a lo que estamos aprendiendo. Quizás el vacío en la cúpula, eso que sostiene, que permite que no se caiga, tiene algo para enseñarnos en cada una de nuestras comunidades. Creo que hay que dimensionar el laudato si no como algo religioso, no como algo de colonización o de catequización, sino como una visión moral bien holística que quiere ensamblar todo, digamos, integrar todo, tanto en lo ambiental, en lo social y en lo espiritual. Y recordar siempre que el llamado de la escuela es a crear cultura. Dejar de caminar sobre las ruinas de una cultura y reunirnos para crear otra. El principal deseo es poder continuar al servicio de proyectos que estimulen el trabajo social, la justicia social y sobre todo la libertad para tomar decisiones conscientes y que sean siempre saludables para cada una de las personas y las familias. ¡Gracias!